Pues cuando queráis, la fantástica banda, este domingo, en directo, hay entradas todavía, Teatro Lara. La gallinita en el gallinero, dice su amiga, cuánto te quiero, gallinita. Llorará luego, ahora dice, aquí te espero, aquí te espero. Poniendo un huevo, me dio la tos y puse dos. Pese en mi ama, qué pobre es, me dio penita y puse tres, como tardaste, te espero un rato, poniendo huevos y puse cuatro. Aquí te espero, poniendo un huevo, me dio la tos y puse dos. Pa 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 Soy la araña de España, que ni pica ni araña, bailo flamenco en la pestaña, bailo con todas, todas mis patas. Tacatá, 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 me columpio en mi escenario, entre flores y canarios, en mi tela de cristal, tacatá, 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 y se me olvida cazar, que se me olvida cazar, a las ocho de la mañana. Si cae mosquito, mosquito, a verme bailar, invito. Tacatá, 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 tacatá. ¡Gracias! ¡Fantástica banda el domingo en el Teatro Lara de Madrid!